Bienvenidos al curso de HTML y CSS de Aulaclick. En este vídeo veremos cómo modificar el orden de los elementos flexibles con la propiedad Order y también cómo utilizar la forma compacta FlashFlow. Todo de forma clara y sencilla. Partimos de esta página web, similar a la de vídeos anteriores, donde tenemos un contenedor flexible, article, y tres elementos flexibles, sección. Como vemos en la página web, las secciones aparecen en el orden en que están escritas en el código HTML, sección 1, sección 2 y sección 3. Sin embargo, con la propiedad Order podemos cambiar el orden de visualización sin cambiar el código HTML. Por ejemplo, si queremos que las secciones queden ordenadas de esta forma, sección 2, sección 1 y sección 3, bastaría con dar a la sección 2, order 1. Y como vemos en la página web, se ha alterado el orden de visualización, pero no tal y como pretendíamos. Ya que hemos cometido el típico error del principiante. Y es que no hemos tenido en cuenta el valor por defecto de la propiedad Order. Para verlo más claro, vamos a escribir dicho valor por defecto, que es 0, en las secciones 1 y 3. Y así veremos más claramente lo que ha sucedido. Los elementos se ordenan en orden creciente y cuando hay empate, como por ejemplo entre la sección 1 y la sección 3, se muestra primero el que está escrito primero en el código. En el código HTML, no en el código CSS. Por lo tanto, en este caso, el orden es sección 1, sección 3 y sección 2, tal y como vemos en la página web. Si vamos a cambiar el orden, lo más claro es sustituir el valor por defecto de los elementos por el orden que realmente queremos que ocupe. Por ejemplo, en este caso, a la sección 1 le damos orden 2 y a la sección 3, order 3. Y ahora ya no hay confusión. Aparecen en ese orden en la página web. De todas formas, una vez tenemos claro cómo funciona el algoritmo de ordenamiento, podemos hacerlo de la forma más rápida. Por ejemplo, en nuestro caso, partiendo de la situación inicial, con todos los valores por defecto a 0, lo más rápido es escribir en la sección 2 el order menos 1, ya que se permiten valores negativos, y en este caso sería la solución. Puesto que ahora el valor más pequeño sería menos 1, por lo tanto, la sección 2 aparecería en primera posición. A continuación, la sección 1 y la sección 3, tal y como queríamos. Esta posibilidad de cambiar el orden puede tener aplicaciones muy interesantes. Por ejemplo, a la hora de crear páginas web adaptativas. Para verlo, vamos a dejar el valor por defecto en la sección 2. Y ahora vamos a escribir una media query con la condición que cuando la anchura sea como máximo de 510 píxeles, le vamos a aplicar un order distinto a la sección 2. Para ello, copiamos la regla de la sección 2 y le aplicamos order 3, ya que en este caso queremos que la sección 2 pase a la tercera posición. Las otras dos secciones quedarán en el orden que están en el código HTML, es decir, primero la sección 1 y luego la sección 3. Muy bien, vamos a probarlo. Para ello, hacemos la ventana más pequeña y cuando llega a una anchura menor o igual de 510 píxeles, vemos como la sección 2 cambia de orden y pasa a última posición, a la posición tercera. También ha cambiado a la fila 2 porque ya no cabía en la fila 1. Para verlo más claramente, vamos a abrir el inspector del navegador y vemos que ahora la ventana tiene un ancho de 503 píxeles y al hacerla más grande, al pasar de 510 píxeles, deja de aplicarse la media query y por lo tanto la sección 2 vuelve a su posición por defecto. Si lo hacemos más pequeña, vuelve a cambiar de posición. Estupendo, ya podemos cerrar el inspector. Por supuesto, esto es solo un ejemplo. Para que quedase bien, deberíamos hacer bastantes cosas más. Por ejemplo, darle un ancho mayor a la sección 2. Pero creo que la idea principal ha quedado clara. Mediante la propiedad Order, podemos readaptar el diseño de nuestra pantalla para verlo mejor en diferentes tipos de dispositivos. En función de la anchura de la pantalla, podemos colocar los elementos en la posición que más nos interese para cada dispositivo. Muy bien, vamos a pasar ya al siguiente punto. Para ello, vamos a hacer unos pequeños cambios en nuestra página. Eliminamos la media query, flexStart aquí, y una altura de 400. Y ya podemos ver la forma compacta flexFlow, que no es más que escribir de forma abreviada las propiedades flexDirection y flexWarp. Por ejemplo, flexFlow, row, wrap, equivale a flexDirection, row, y flexWarp, wrap. Por lo tanto, ya podemos comentar estas dos líneas. Puesto que ahora, para cambiar flexDirection, solo debemos cambiar el primer parámetro de flexFlow, por ejemplo, column. Como vemos, ahora los elementos se colocan en columnas. Y como el tercer elemento no cabe, y además tenemos la propiedad wrap, es decir, que puede saltar de columna, se coloca en la segunda columna. Si no queremos que salte de columna, escribimos no wrap. Y de esta forma los tres elementos están en la misma columna. Aunque para ello, han tenido que reducir su altura, ahora miden menos de los 170 píxeles que hemos indicado en flexBases. Y esto es un detalle importante. Aunque normalmente flexBases indica la anchura de un elemento, en este caso está indicando la altura. Y ello es debido a que en realidad flexBases indica el tamaño en la dirección principal. Y la dirección principal depende del valor de flexDirection, como vimos ampliamente en el vídeo 13.6. Y vamos a recordar brevemente ahora. Como muestra este esquema, para flexDirectionColumn, la dirección principal es la vertical, y por eso los elementos se colocan en columnas. Y además, el tamaño principal es el vertical. Y por eso, flexBases nos indica la altura. Vamos a comprobarlo cambiando su valor a 120 píxeles. Abrimos el inspector del navegador, y comprobamos cómo la sección 2 tiene 120 píxeles de altura, y también la sección 1. Las anchuras vienen determinadas por el contenido. Vamos a hacer más pequeño el inspector para verlo mejor. Y ahora vamos a comprobar cómo cambia todo cuando cambiamos flexDirection a row. Es decir, escribimos row en el primer parámetro de flexFlow. Este valor, row, es el valor por defecto, y por ello es al que estamos más acostumbrados. Ahora se aplica este esquema en el cual la dirección principal es la horizontal, y por lo tanto los elementos se colocan horizontalmente de izquierda a derecha. Y sobre todo, en lo que nos estamos fijando especialmente, el tamaño principal es el horizontal, la anchura. Y por lo tanto, como podemos comprobar, los 120 píxeles de FlexBasis se refieren a la anchura de los elementos flexibles. Es decir, y resumiendo, FlexBasis puede indicar una anchura o una altura dependiendo del valor de FlexDirection. Y con esto acabamos este vídeo y la serie que hemos dedicado a las cajas flexibles. Pero si te ha gustado FlexBox, prepárate porque lo que viene a continuación es todavía más potente en muchos sentidos. Las rejillas o grid, que vamos a ver en los próximos vídeos. Por hoy hemos acabado. Esperamos hayas aprendido con nosotros. Suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Puedes visitar el curso completo de HTML y CSS en nuestra web. Y si te ha gustado, comparte este vídeo y pulsa en Me Gusta. Muchas gracias. Gracias.